a la fiebre loca oye y aparte los vamos a poner a hacer dinámicas a los muchachos no crean que nada más vienen a poner a que hagan algunas dinámicas porque aquí está muy bien a hacer dinámicas y a tocar así que les ofrece si comenzamos y le compare